¿Qué tal? Aquí andamos un día más. Bienvenidos a este curso de bolsa de nuevo. En el anterior vídeo estuvimos viendo un poco una introducción a lo que es el análisis técnico, el análisis de los gráficos, recordad, y estuvimos viendo cómo leer un gráfico. Vimos qué tipo de gráficos utilizar, los gráficos de velas, vimos qué significa el volumen, vimos lo que es un split y vimos cómo funcionan las velas. Y además también dijimos que tendríamos que utilizar gráficos o diarios o semanales. En este vídeo vamos a seguir viendo algunos indicadores extras, vamos a hacer un repaso a lo que es un máximo, un mínimo, un soporte, una resistencia y vamos a ver qué es un gap en bolsa y cómo eso nos puede ayudar a detectar futuros movimientos a la alza o a la baja de una empresa en cuestión. Y qué significa también la ruptura a la alza o a la baja de estos soportes y resistencias. Nos va a ayudar también a tomar decisiones de inversión al futuro. ¿Vale? Así que no os lo perdáis, es bastante interesante. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ello. Vale, volvemos a abrir el gráfico que abrimos la otra vez de Apple, en este caso, y ya explicamos lo que eran las velas. En este caso vamos a ver este tipo de circunstancias que se producen cuando de una vela a otra vemos que hay como una especie de hueco o de gap que se llama, que es donde no ha habido cotización. Se puede llamar hueco o se puede llamar gap, ¿vale? Lo veréis de los dos tipos. Y es básicamente, pues, que en este caso, como en este caso la vela es verde, vemos que la acción de Apple cerró aquí. Y al día siguiente, como es verde también, podemos decir que abrió aquí y que cerró aquí. Entonces, vemos que al día siguiente la acción, digamos, pegó un salto en el que aquí, por ejemplo, no ha habido cotización, ¿no? Podríamos decir que la empresa no ha llegado a cotizar a esos precios. Entonces, directamente ha abierto muy por encima de donde cerró el día anterior, ¿vale? Entonces, técnicamente, lo que se dice en estos casos es que hay una gran probabilidad de que ese gap algún momento u otro se tenga que cerrar, ¿vale? Hay una gran probabilidad. No quiere decir que eso siempre sea así, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, este día 21 de enero del año 2021, se formó un gap en la cotización de Apple que abrió, como hemos dicho, muy por encima, bueno, algo por encima del día anterior. Entonces, lo que nos dice es que en algún momento este gap se va a tener que cerrar. Y efectivamente, vemos que días después, este gap se cerraba. La cotización de Apple caía justo hasta ahí, cerraba este gap y luego seguía subiendo. Si nos vamos aquí, por ejemplo, días antes, aquí también se formó otro gap y pocos días después lo cerró. Si nos vamos días antes, este gap, por ejemplo, lo hizo, pero no lo ha cerrado. Pero días después, dos días, al día siguiente también, volvió a hacer otro gap y este sí que lo cerró. Pero el anterior, el de días antes, no lo cerró. Nos vamos a días antes también y aquí volvió a formar otro gap que días después cerró. ¿Vale? Como vemos, casi todos se cierran, pero no quiere decir que todos se cierren. Si ampliamos el gráfico, pues vemos aquí que se produjo uno bastante bestia, pero que a día de hoy no ha cerrado. ¿Vale? Aquí hace tiempo también. Pues aquí nos vamos aquí al 4 de abril del año anterior, del año 2020, y vemos que formó otro gap, pero que realmente no ha llegado a cerrar todavía. ¿Vale? Aquí días después, pues si nos acercamos, vemos como aquí forma un gap que tardó más en cerrar, pero que lo acabó cerrando. ¿Vale? Y este gap luego se convierte en una especie de resistencia, digamos. Que eso nos ayuda a introducirnos al concepto, digamos, de soportes y resistencias. ¿Vale? Un soporte en bolsa es un punto al cual cuando llega la acción rebota. ¿Vale? En el caso de la acción de Apple, que veamos, tampoco tenemos un soporte muy claro. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, a simple vista estamos viendo un soporte bastante claro. ¿Qué quiere decir? Que sobre los 102 y medio aproximadamente dólares, la acción cuando llega rebota. Sobre los 103 dólares, cuando la acción llega, se produce una especie de rebote. La acción empieza a caer y luego cuando llega aquí rebota y no llega a caer más de este punto. Y una resistencia, pues podemos decir que es todo lo contrario. Vemos aquí, por ejemplo, esta se ve algo más clara, el punto 138,11, aproximadamente 138 y poco. Es un punto en el cual la acción de Apple cuando llega, en los últimos meses, ha llegado en tres ocasiones. Ha llegado y aquí veis que ha frenado las subidas. Luego ha caído, ha vuelto a subir, ha vuelto a frenar las caídas justo en ese punto. Ha vuelto a caer aquí. Lo rompe ligeramente, pero enseguida vuelve a situarse por debajo y luego vuelve a tocar otra vez. Y nunca llega a sobrepasar ese límite, esa resistencia. Esto tiene una cierta explicación, ¿vale? Decíamos que estos son patrones técnicos que se producen históricamente, pero se producen también, primero, porque tienen en algunos casos una cierta explicación lógica o psicológica, que ahora explicaremos, y luego también porque como mucha gente los está siguiendo, pues cuando luego se cumplen estos patrones, el hecho de que mucha gente esté pendiente de que se cumplan y cuando se cumplan, invierten o venden, es como una profecía autocumplida que hace que con más razón se cumplan esos patrones. Pero en este caso podemos ver que tiene algo de sentido, ¿no? Venía la acción de Apple de una subida bastante fuerte durante este año 2020, desde la caída del coronavirus, y cuando llegó aquí había, claro, mucha gente que iba entrando. Mirad, fijaros en el volumen, que ya lo vimos en el vídeo anterior, ¿no? La de gente que estaba entrando en Apple sobre estos niveles, y vemos que aquí, que fue cuando dejó de subir, por lo que fuera, la acción corrigió, y luego vemos que aquí, por ejemplo, si había muchos inversores que entraron en Apple, que se quedaron enganchados, podríamos decir, que tienen las acciones de Apple compradas a estos precios, y que han perdido, han estado perdiendo dinero porque la acción de Apple, pues llegó a corregir hasta los 100 dólares, 103 dólares aproximadamente. Entonces hay gente que tiene acciones compradas a 138, y llegaron a verlas a 100, cotizar a 103. Por lo tanto, vieron más de un 35% de caída en su cotización en las semanas después, ¿no? En muy pocos días llegó a caer bastante. Entonces, estos inversores, ¿qué es lo que están pensando? Pues, de su otra, se ha llegado a tener unas rentabilidades negativas del 35%, y cuando la acción vuelve a llegar a este nivel, en el cual ellos pueden salir sin haber tenido pérdidas, porque dicen, ostras, he llegado a comprar 138, la acción ha llegado a 103, y ahora cuando ha llegado a 138, la vendo, me salgo, porque digamos, es ya un tema psicológico, decir, mira, me salgo sin pérdidas, sin haber perdido dinero, y es cuando la acción vuelve a corregir. Luego sube, aquí hace una especie de ruptura en falso, pero por algún acontecimiento, por lo que sea, pues la acción puede volver a corregir, y luego, pues, psicológicamente ya este máximo no lo supera, ¿no? Luego, pues, en algún momento, cuando la acción de Apple vuelva a llegar a este máximo, y lo rompa, y encima lo suele romper con volumen, o sea, que hay gente que está entrando, que se fía, que está subiéndose al carro de esto, pues ya se podría decir que está generando un sentimiento positivo a las acciones de Apple, y que posiblemente hay gran probabilidad de que la tendencia de sus acciones siga siendo al alza, ¿vale? Que fue un poco lo que pasó si nos fijamos en este punto de aquí. Si nos vamos a... Estos máximos que se alcanzaron antes de la caída del coronavirus, vemos que aquí había unos máximos que la acción de Apple no conseguía superar, pero luego vino todo el tema del virus y tal, y luego subió, 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 y aquí cuando llegó, ¿veis? Hizo como una especie de paradita que luego ya subió, y subió, ¿veis? Como se elevó justo los próximos días, como elevó bastante el volumen, aquí lo voy a ver, lo vais a ver bastante mejor. ¿Veis que los próximos días se elevó bastante el volumen de negociación? Porque ya era como una ruptura bastante con seguridad, y encima luego hizo aquí una especie de lo que llamamos un pullback, que es como que lo rompe, luego hace como un descansito del precio, y luego esto es para seguir subiendo. Pues esto es un indicador que nos ayudará a ver que realmente la ruptura de ese máximo se está rompiendo con cierta seguridad, y los inversores están entrando en las acciones de Apple, y ven cierto futuro a las acciones de Apple, por lo tanto es un buen punto para entrar. Esto nos estaría dando que rompa este máximo con cierto volumen y que luego encima haga una especie de apoyo otra vez en ese máximo, nos está confirmando, es un indicador técnico que nos está confirmando que la acción de Apple puede tener bastante probabilidad de seguir subiendo. Esto puede ser un punto con el cual se pueda basar parte de su estrategia. Yo, por ejemplo, una de las formas de invertir que tengo, uno de los indicadores que utilizo es este, este indicador lo utilizo mucho. Cuando una acción rompe un máximo histórico, que ha sido bastante importante para la acción, que lo rompa y que lo rompa encima con bastante volumen, y que luego encima, si luego ya encima te hace esa especie de pullback que vemos aquí, que vuelve la acción otra vez ligeramente a ese máximo, luego ya es un indicador bastante fiable de que la acción puede seguir subiendo. Que, como vemos, no siempre es fiable, porque en este caso rompió ese máximo, al día siguiente se apoyó, podríamos decir, ostras, es bastante fiable, pero luego no llegó a romperlo y se situó otra vez por debajo de ese máximo. Pero realmente es un indicador bastante fiable y que nos puede ayudar a saber que estamos en una buena tendencia alcista, que luego la tendremos que acompañar de otros indicadores para darle más fiabilidad todavía. Luego iremos viendo, como decimos, cuanto más consistencia le demos a nuestra estrategia, más fiabilidad tendremos, más probabilidades pondremos a nuestro favor, insisto mucho siempre en esto, y esto nos ayudará a tomar decisiones. Pero luego tenemos los soportes. ¿Qué quiere decir? En este caso hemos visto antes este soporte que tenemos de las acciones de Apple, alrededor de los 103, 104 dólares, 103 más bien, ¿qué quiere decir? Que las acciones de Apple siempre que llegan a este soporte, pues, normalmente no lo cruzan a la baja. Por lo tanto, aquí nos pasará lo contrario que nos pasaba con la resistencia. En el momento en el que Apple cierre por debajo de este soporte, hay una gran probabilidad de que la acción siga teniendo una tendencia a la baja. Y si hay mucha gente que está pendiente de que esto pase y que las acciones de Apple digan, ostras, ha cerrado en 102 dólares, pues posiblemente la acción de Apple se pueda ir más abajo todavía. ¿Y hacia dónde se podría ir más o menos? Pues en este caso lo tenemos bastante claro. Se podría ir a cerrar este gap que tenemos aquí. Que hemos dicho que hay una gran probabilidad de que se cierre un gap. Por lo tanto, lo que me podría decir es que si las acciones de Apple cierran por debajo, pierden este soporte, podrían incluso llegar a caer hasta este punto de aquí, ¿vale? Para cerrar este gap. Estos son suposiciones, pero ya no estamos entrando por entrar. Ya sabemos, ciertos indicadores técnicos, es bastante probable que se cumplan, porque se han cumplido anteriormente, no solo con las acciones de Apple, sino con todas las acciones y con todos los activos que cotizan. Por lo tanto, es interesante mirarlo, porque si llega ese momento, pues al menos estamos invirtiendo con una estrategia y estamos invirtiendo con un cierto sentido detrás. Podrá funcionar bien, podrá funcionar mal, ¿vale? Pero estamos invirtiendo con cierto sentido y con una estrategia, ¿vale? Que a lo mejor en este caso no nos funciona, pero si lo implementamos en muchos casos, nos puede funcionar, ¿vale? O nos puede, en este caso, ahorrarnos, perder más dinero. Si hemos comprado las acciones de Apple por aquí, porque han llegado a un soporte y vemos que nos rompe, pues posiblemente mi estrategia me dirá que yo venda, tengo que vender porque es probable que la acción de Apple siga cayendo y cuando caiga más, pues podremos comprar. A lo mejor, no lo sé, es otra estrategia, ¿vale? Pero por eso, como digo siempre, no hay una estrategia que sea clara y que a todo el mundo le funcione, ¿no? Cada uno se puede hacer su estrategia en base a los conocimientos que hay y la información que hay disponible. Y esto es algo bastante probable que cuando se cumple, hay mucha gente que invierte en este tipo de estrategias. O que si dices, tengo pensado invertir en Apple, pues veis que la acción de Apple está en este punto y dices, bueno, pues no me está diciendo nada. Si tengo que comprar, si no tengo que comprar. Pero si quiero invertir en Apple y me espero a que rompa este punto de los 138, sí compraré más caro las acciones de Apple. Pero las compraré sabiendo que el precio es bastante probable que siga subiendo, ¿vale? Ahí es donde quiero llegar. Y para acabar ya, simplemente deciros que en este caso también tiene cierto sentido, ¿no? Pero esto vemos que es una resistencia y el día que Apple rompa esta resistencia de los 138 dólares aproximadamente, será una resistencia que ha roto al alza, pero a partir de aquí, esta resistencia que se ha roto al alza pasará a ser un soporte. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, la acción de Apple, si cae, se apoyará en este soporte. Y si lo rompe a la baja, pues ya nos estará dando un indicador de que posiblemente, como pasó aquí, ¿veis? Rompió la resistencia, lo cual nos podría decir que podría seguir subiendo la acción, pero si luego este soporte, esta resistencia, esto que antes era una resistencia que ahora se ha convertido en soporte, lo rompe a la baja, lo que nos quiere decir, lo que es muy probable que pase, es que la acción caiga otra vez porque ha perdido este soporte importante, ¿vale? Que es efectivamente lo que pasó aquí. Por lo tanto, cuando se rompe una resistencia al alza, pasa a ser un soporte y cuando se rompe un soporte a la baja, pasa a ser una resistencia, que es lo mismo que pasaría aquí, ¿no? Si Apple rompe este punto, a partir de ahí, el punto de compra podría ser cuando vuelva otra vez a superar este punto que antes era un soporte y ahora pasa a ser una resistencia. Si la continuación llega a estar por aquí, no nos indicará un precio de entrada, pero si vuelve a romper esto al alza, ya quiere decir que sí, que la acción es bastante probable que pueda seguir subiendo porque ha roto una resistencia al alza, ¿vale? Esto lo iremos viendo más poco a poco, ir practicando, ir abriendo los gráficos, ir viendo qué soportes y resistencias estáis detectando. Cuantos más veces vemos que se apoye tanto en el soporte como en las resistencias, vemos, yo siempre digo, en este caso he dicho que es una resistencia bastante fiable porque hemos visto que en pocos meses se ha apoyado bastantes veces la cotización de Apple en esta resistencia. O sea, ha llegado a esta resistencia y ha frenado sus subidas. Por lo tanto, para mí es bastante interesante o bastante importante esta resistencia que el día que la rompa, es decir, que la ha roto con bastante fiabilidad o que es bastante fiable que siga subiendo la acción porque es una resistencia que le ha costado mucho romper anteriormente. Y lo mismo con un soporte. Cuantas más veces se apoye el precio de la acción en ese soporte, el día que lo rompa la baja, más seguridad nos estará dando de que realmente ese precio puede continuar cayendo, ¿vale? Así que no me enrollo más, espero que os haya servido este vídeo. Esto es algo súper importante. A mí, yo lo utilizo bastante a la hora de invertir en bolsa. Como digo, no solo me baso en esto, pero a la hora de entrar o salir de alguna empresa que me guste, porque he analizado la parte fundamental y me gusta, pues tener en cuenta el análisis técnico es bastante interesante y yo este tipo de indicadores que son muy básicos los utilizo y los tengo en cuenta, pero porque otros inversores también lo tienen en cuenta y muchas acciones se mueven en base a este tipo de indicadores que nos pueden ayudar a detectar un momento de entrada, un momento de salida óptimo para o ganar más dinero o dejar de perder dinero, ¿vale? Eso es en ocasiones mucho más importante como veremos en vídeos posteriores en la parte de psicología de inversión, ¿vale? Así que no me enrollo más, si os gusta este tipo de contenido, como digo, suscribiros al canal, si no os gusta, como siempre, no os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo.